SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT ¡Suscríbete! 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 Un collagen prácticamente de hora y media a veces pasa Ahot en canções del magnífic Julio que siempre agrada a todo el mundo en general Anaba y te decir, a todo el mundo y a todas las generaciones más joves, de más mayores es lo que tiene Julio Iglesias ¿no? Que arrep размерa de diferentes generaciones y atrae un público varios Efectivamente, creo que a Julio es desde muyот breve En el caso mío sentíais Julio cuando entrajamos nuestros padres en el coche que nos colocamos en la cinta de caseta y siempre se ha quedado en el record y ahora creo que la gente de la nuestra edad y la gente más mayor y de todas las edades les gusta Julio y lo que yo estoy haciendo es hacer un tributo, homenaje a este Magnificantant que desgraciadamente hace ya muy pocos concerts. Sí, sí, ya tiene un estado de salud que ya no se ha faltado en los escenarios pero bueno, si tienen que contar los kilómetros que ha hecho vía carretera, vía avión alrededor del mundo, miles y miles es faltaría más para contarnos ¿Cómo va comenzar todo? Bueno, eso va comenzar Sí, va comenzar, pues estábamos haciendo la mili de 9 años y bueno el tema estaba que había un chico que tenía espectáculos de variedades y no no quería cantarmos nada y pues entre un compañero de tu hija y el otro de otro puesto, pues cantamos no cantaba y al final pues vas a comenzar a cantar ¿Veos cómo cante yo? ¿Por qué no cantes tú? Y cuando me va a tocar a mí vas a cantar una de julio y van a decir hostia, si cantes igual y tal y ahí vas comenzando la verita que va a ser sense pensar Pero en ese momento lo de cantar una de julio Iglesias va a ser porque va a ser que ahí no tenías tú marcada la teva trajectòria No había cantado No había cantado No había cantado O sea, yo estaba fent el cervello militar y entonces va a aparecer ese momento de que me va a tocar a mí cantar y vas a cantar una canción y resulta que la veu era apareguda a julio y los mis compañeros Sí, pues parece que sea julio Claro, pues tal vez de las casualidades porque si a lo mejor haberas triado un otro tema de un otro cantante Haber ha sido diferente ¿No? Va a ser julio Iglesias y de la teva veu Claro, en esa veu neta podríamos decir ¿No? Per criar per trabajar Si ya el van a aparecer a julio Iglesias A partir de ahí porque de eso estoy hablando no sé la edad que te pero mucho tiempo de todo eso Preferís no decir la edad Fa molts años Pero ya hace años Va a ser en el año 91 L'any 91 Des d'aleshores tu has anat a hacer un repertori a hacer un tribut a julio Iglesias com más pareguda la veu mejor Sí Si te digo la veritat ha sigut un sacrifici d'esforç de any tras any pues anar perfeccionant i anar comprantte aparatos que si un micro que si una rever que si una taula de mescles que si això que si lo otro mira este micro es mejor eso para ir perfeccionant y para ir mejorando y la veridad más el tiempo lo haces más light sino que es más para sentir el concert en sí para trasladar las canciones para que la gente disfruta para que tengan una velada agradable y después salzan de mal y le digan a la gente vamos a ver el concert y vamos a estar de categoría qué bien lo vamos a pasar eso ya fue a veces que no lo habíamos viscut y ese es el reclamo Claro tal vegada porque si marques más esos gestos podría arribar a interpretar como una caricatura y no se trata y también que tal vez hasta puede cansar sí en el tiempo que llevas supongo que volas giras muchas y tú que hora hora y mitad larga hora y mitad larga pero siempre hay una demanda de otra y otra entonces se hacen muchas canciones una detrás de la otra tienes que estar muy concentrado porque a veces diuen es que Julio no te veu pues yo te digo a tú que Julio tiene mucha veu lo mismo de Lola Flores y mira si va a arribar de hecho hay una canción que canta Julio que se dice Somos dos caminantes que la cantaba en Lola Flores una canción muy bonita en algún momento has plantejado estoy que hasta así de Julio Iglesias voy a aprobar un otro registro o no yo creo que sí pero es muy complicado es muy complicado o sea tú traure pues canciones noves que tengan los sus arreglos que se puedan plasmar editar el disco traurelo al mercado es muy complicado muy complicado entonces haces algo que siempre ha gustado a la gente que está bien y porque tú no vas a colocar la economía para irse abans me lo entiendo entonces tienes que andar de una manera comedida y bueno y hacer en los peos no te lo agradezco no todos los cantantes están disposados a mostrarse tal cual en las cuestiones técnicas básicas pero voy a demandarte porque después habrá una otra peza que ya la triarás tú un poco improvisada pero podemos escuchar ahora la peza sancera que hemos comenzado ahora a sentir pues cuando tú vengues no te lo agradezco no te lo agradezco ¡Suscríbete al canal! 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 que lo tengan claro, que de la música es muy, muy complicado vivir. No hay que tener una feina, una preparación de estudios y después, en paralelo, pues, portar la música. Bueno, tú has anat a algún concurso que el otro. Sí, yo he anat a algún que hay otro concurso y siempre, pues, que si no guayaba quedaba el tercer, el segundo, así no. Entonces, a partir de ahí va a comenzar la meua trayectoria de decir, eso lo tengo que yo, tengo que traerle y profit. Y díosnos qué pasa en el 2000, porque para tú el Tivoli, a suposar. Sí, el parque de atracciones Tivoli va a ser un punto que de la meua trayectoria es importantísimo, porque, sin darme contra, vas a comenzar a cantar en el mejor puesto de España, que cantaba... Es que la Pantoja, ¿no? La Pantoja, Rocío Jurado, Esmorancos... Entonces, claro, yo estaba allí compartiendo escenario y era un veí de así de la Xafor, un chichove, que estaba allí y de repente n'hi había unes grades en dos mil y pico personas allí davant que impactaba. Y estaba cantando yo. ¿Me entiendes? En los carteles en Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Torremolinos, Marbella... ...tots los mis carteles por la costa. Fantástico, ¿no? O sea, va a ser una experiencia... O sea, va a ser una experiencia... Tu somni y fue realidad. Efectivamente. A partir de ahí vas a comenzar lo de Operación Triunfo y todo el tema este, y entonces, claro, ahí vaig quedar yo apantallado, porque cuando no hecía yo en esos programas, pues no... Claro. Entonces, ahí va a venir un poco que yo habría podido pujar mucho, pero ese programa va a hacerme... Y yo creo que en general hay mucha análisis crítica de ese tipo de programas, ya no només pel que fa als companys del món de la música, sinó als propis jovenets que eixen de ese món, les fan creure que van a viure d'això i després són juguetes rotos que cauen en picat. Con nosotros somos de la Safor y somos un programa serio y queremos el mejor para todos y sobre todo para la gente de la contornada, no hay que decir a los jóvenes que no hay que tener mucho cuidado, no hay que prepararse, estudiar, todo lo que se puga es poco, porque en la vida siempre continuemos aprendiendo y tener una solvencia económica en un trabajo y a partir de ahí, pues en paralelo, pues tener la música, que la música da vida, pero no hay que decir que de la música es muy complicado vivir. Así es. Estaba pensando, claro, en el caso de Julio Iglesias hi ha molts cantants d'àmbit internacional, grups, solistes, que parlem. M'agrada més el tal de la primera època, m'agrada més este de cap allà al final de la seva trajectòria musical, però en Julio Iglesias, jo no sé si podem parlar d'èpoques, ell s'ha mantingut una línia coherent en quant a estil, no? Sí, o sea, ell va a començar y, clar, tenia menos michos, y després va a tindre a Rafael Ferro, que va a començar a fer-li molts arreglos, en Ramón Arcusa, Manuel de la Calva, que son el dúo dinámico. Entonces, Rafael Ferro, que era de Villa Javiosa, pues quan tocava i li feia uns arreglos espectaculars. Y les cançons a cada vegà, pues, més, en més vida, en més, com te dirà, més strings, no? Que és el que li dona molt de luminaria, digam, a les cançons. Entonces, la carretera, quan va a arribar la carretera, que jo me recorde que va a vindre a Benidorm, a la plaça de Bous, vaig anar jo a Borelo, i jo estava allà, pues, alucinant de Bore a Julio, molt propet, en esa cançó tan bonica com és la carretera, Vuela Alto, moltes cançons noves que va a cantar allí, i que jo vaig disfrutar, i que ja era, pues, una època álgida de Julio, no? Perquè era una persona molt madura, però que estava en el seu millor moment. Sí. Has dit que va a ser ese moment en Benidorm, vaig anar al concert, portaves ja uns anys tu fent el seu repertori. I era, pues, claro, per mi Bore a Julio, pues, machinant. No vais dir, puc entrar al camerino a saludarlo. Es que ya sabían que era imposible. Imposible. Imposible, pero sí que después yo ya vas poder con Icer en A3, pero puntualmente, y entonces yo lo vas con Icer en el Hotel Los Monteros, en Marbella, que va a donar una roda de premsa, y el director de l'hotel que me conocía a mí, me va a hacer que pudiera con... Facilitar el contacte. Efectivamente. Estem ya la recta final, d'ací no res, dos minuts o menos, vas a cantar per a tancar esta xerraeta, mejor que despedirme en la meua veu y en la meua cara, mejor en la teua veu, frente a ese repertori, esa canso de... Ahora les diré a esquina. Pero tú, que has estado tanto ahí, fixándote en Julio Iglesias, ¿tú dirías que es más un truán o un señor? Es que tienes dos caras, tienes dos caras, ¿no? Cuando habla es un señor y cuando está cerca de una mujer es un truán. Un poco truán. Pero de hecho, no más tienes que ver cuando ha cantado en muchos cantantes importantes, que canta canciones como All of You o When You Tell Me That You Love Me, pues él arropa a los cantantes, les abraza, les besa, o sea, es brutal. O sea, esas personas que han cantado en Julio de haurien de hablar y decir quina sensación van traure ese día en el escenario junto a Julio. Así es. Pues Miguel González, muchísimas gracias. A tú, por mirarme. ¿Ya estáis aquí en la canción? ¿En qué vols tancar? Miraremos alguna canción que estigua. Este programa, porque será por repertori. Porque yo no sé cuáles discos habrá tret ya en la su carrera, pero cantidad y cantidad de peces musicales. Sí, anemos a cantar una peça que está muy bien, que se llama La Comparsita, también. La Comparsita. Vale, pues sona así, pero bueno, ahora arrancaremos desde el principio, lleven de momento la música y hacemos las cosas como toca, porque no tenemos los aparejos al tuyo nivel, pero al menos que tengas el tuyo tiempo. Correcto. Miguel, te agradezco mucho que hagis vingut con nosotros. Bueno, las gracias a vosotros por haberme tratado tan bien, a tu, que eres un magnífic professional, donar-li también las gracias al teu amic Toni, Ballero, Ballero. I Toni Hidalgo que va a decir, tinc un amic que canta per culo, Iglesias. Crídalo. Jo el vull muy, Toni, saps que t'aprecia molt, un beset pa' tu y gracias. Es un placer. Bueno, espero que vaya muy bien la tuya carrera musical, que tengas muchos bolos, muchas actuaciones y cuando has dicho en agosto, en la Plaza de Seraco. Domingo 20 de agosto, en la Plaza de Seraco, en Plaza de la Música. Tribut a Julio. Perfecto. Pues gracias. Ahora le dejamos el micrófono porque Miguel González va a poner el punto y final en este tema de Julio, Iglesias, es la Compasita. Música Música Si supieras que aún dentro de mí consejo que cariño que tuve para mí ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado volviendo? Volviendo a tu pasado ¿Te acordarás de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera necesitan ni siquiera necesitarme nadie quiere con su amor me he olvidarás de ti. Desde el día en que te fuiste que si en todos los días me he dicho me he olvidarás de ti me he olvidado 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 y en todo pasado me he olvidado te acordarás de mí me he olvidado me he olvidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!